Hola, hoy vamos a hablar del búho barrado. Esta especie es de tamaño mediano a grande y habita desde Canadá hasta México. Puede adaptarse a diversos ambientes, desde áreas abiertas hasta bosques. Su alimentación es muy variada, por lo que puede consumir desde vertebrados, tales como aves y pequeños mamíferos, hasta invertebrados como insectos y caracoles. Es un búho nocturno y cuando está en pareja, vocaliza constantemente. Los padres suelen cuidar a los pollos por hasta cuatro meses, más tiempo que las otras especies. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y nos vemos hasta un próximo video.